Yo tengo la certeza Que el mundo no es mi hogar Sé que lo que hay aquí Un día pasará Es una promesa Que llevo en mi ser Pronto a mi dulce hogar Con Cristo yo me iré Yo me voy de viaje Tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado lugar a su lado Para yo morar Yo me voy de viaje Tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado lugar a su lado Para yo morar Sé que un día por nombre Jesús me llamará A morar feliz Poner En la mansión de paz No habrá más tristeza Angustia ni dolor Cuando esté en los brazos de Mi amado salvado Mi amado salvado Yo me voy de viaje Tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado lugar a su lado Para yo morar Para yo morar Yo me voy de viaje Tengo un pasaje para el más allá Cristo ha preparado lugar a su lado Para yo morar Para yo morar Para yo morar Música 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 Música